Mi propósito para el 2014 es estudiar, yo este año no pude estudiar y bueno voy a ver para ver si ingreso a la Universidad de la Tecnológica para estudiar contaduría pública y ser una gran profesional. Mis hijos ya terminan la universidad el otro año y realmente el propósito es que ellos continúen ya en sus especializaciones para que realmente el padre ya se sienta más tranquilo en su futuro, porque el futuro de nosotros los padres también va a depender mucho del futuro de nuestros hijos. Es seguir pues cualificándome, capacitándome, generar todas unas condiciones para que mis estudiantes, yo como docente pues tengan una mejor preparación, una mejor formación. Para eso debo yo entonces cualificarme, prepararme mejor. A nivel familiar pues fortalecer mi hogar, ¿verdad? Y generar condiciones para un mejor futuro para ellos. Mi propósito personal es que haya, en la casa haya integración entre toda la familia, entre todos los vecinos. Tengo el propósito, tengo el propósito para el año entrante, que mi Dios me deje con el don más precioso que tiene el ser humano, la vida, ¿no? Que está por encima de todo. Y en cuanto a propósito, que me dé tranquilidad de conciencia, el entorno familiar que se viva en paz, tanto el familiar como el de vecindario y todos los círculos que lo rodean a uno. Es decir, paz y tranquilidad interior que vale más que todo el oro del mundo. El propósito que tengo para el 2014 es empezar a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Propósito personal, a nivel personal, la salud de la familia. Estamos en la expectativa todavía con el alcalde. Creo que Cartagena requiere de gobernantes idóneos, más en este momento coyuntural en donde estamos en crisis en todos los sentidos. Esperamos de que el alcalde responda a las expectativas que todos los cartageneros nos hemos hecho y empiece a sacar a esta ciudad de la crisis en que se encuentra. Que mejore la ciudad en Cartagena, especialmente aquí porque ha habido muchos atracos, muchos robos, muchos fleteos, muchos sicariatos. Verdaderamente no se han visto las capturas necesarias que necesita el pueblo. Espero que de pronto en el 2014 la ciudad haya más movilización y más seguridad porque es muy insegura. A la ciudad de Cartagena la inseguridad, la gente no se siente segura en ningún sitio. No sé cuáles son las razones de las autoridades que se le ha salido de la mano. Esa autoridad que se veía anteriormente en esta ciudad, vivimos de un turismo y si el turismo no tiene seguridad en la ciudad de Cartagena, estamos matando a la gallinita de los huevos de oro. De Cartagena yo espero progreso y más progreso en todos sus órdenes, sobre todo en el aspecto de este transporte tan caótico que hay, que funcione el transporte, el Caribe, que funcione. Porque ya estamos cansados, ya vamos casi para una década de estar esperando eso y todavía no se da. Ahora, otras ciudades del país que empezaron después ya son realidades, no son promesas. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar abajo? Que cojamos el ejemplo de nuestra vecina Barranquilla, mire cómo ha progresado. ¿Por qué? Porque han apartado los egoísmos, la politiquería, la mezquindad. Pensar en bien de la ciudad, no en intereses particulares y mezquinos. Gracias. ¡Gracias!